Hola a todos, bienvenidos al segundo vídeo que estamos haciendo sobre agilidad empresarial. Un saludo desde Bogotá, la semana pasada hasta Mallorca. Os tengo que reconocer que hoy está siendo un poquito complicado grabar este vídeo porque me habéis puesto el reto de que sean 3 a 5 minutos y ya he hecho un par de intentos y enseguida me voy por las ramas. Así que esta vez voy a intentar ser muy concreto. La semana pasada hablábamos de priorizar una pila de productos en función de valor de negocio, no solamente estimaciones de tamaño, complejidad, esfuerzo, sino también una estimación de valor de negocio que nos permita priorizar no aquellos elementos que sean más fáciles o aquellos elementos que sean más pequeños o más grandes, da igual, lo que queremos es aquellos que más impactan al negocio. Pero claro, ¿cómo sabemos cuáles son los elementos que más impactan al negocio? Porque pueden haber muchos conceptos. Hay gente de tecnología que puede decir, no, lo más importante es evolucionar la plataforma o garantizar la escalabilidad. Y hay gente de negocio que puede decir, lo importante son las ventas y finanzas, puede decir, no, pero lo que queremos es reducir costes. Entonces al final lo que llegamos es a un problema que tenemos todas las empresas y es que existen muchas ideas, existen muchos proyectos, existen, a mí de hecho casi estamos intentando empezar a trabajar cada vez menos con la terminología de proyecto, porque es algo que tiene una serie de connotaciones, y empezamos a hablar de épicas de negocio, de business epics, donde una épica de negocio puede ser, hay que lanzar una tienda online, o hay que lanzar un nuevo portal, o hay que hacer una nueva herramienta de analíticas, o hay que abrir un nuevo site en Asia. Y el problema es que todas estas ideas, cada una de ellas, cuando las evaluamos por separado, son buenas ideas, pero la capacidad de toda empresa está limitada. El gran problema que tenemos, o de alguna manera, la tragedia o lo bonito de esto de la gestión del portafolio de proyectos, es que toda empresa tiene una capacidad limitada. Tenemos menos capacidad que capacidad de hacer proyectos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos más capacidad que proyectos por hacer, pues sobra gente o sobra capacidad. Es muy tentador decir lo que falta es gente, pero claro, si yo siempre os pregunto lo mismo, cuando estamos trabajando con una empresa, cuando estamos empezando a hacer una transformación, les digo, oye, si doblamos el número de equipos de desarrollo mañana, ¿tendremos el doble de beneficios? Y si es que sí, rápidamente, ¿no? Doblemos. Pero normalmente es que no. Normalmente vamos a duplicar los costes, y posiblemente ni siquiera vamos a duplicar la productividad, porque normalmente cuando más grandes somos, más complejo todo, ¿no? Pensad que hay empresas con las que yo trabajo, multinacionales, que tienen 198.000 personas en el sector de los seguros, o 100.000 personas en el sector de las telecomunicaciones, y no les da tiempo a hacer todo lo que quieren hacer. Con lo cual, al final, cada uno de estos proyectos, o cada una de estas épicas de negocio, puede tener sentido y puede tener valor, pero a lo mejor algunas de ellas, y no todas, son las que más se acercan a la estrategia que la compañía tiene en un momento dado. Y hablaremos de cómo determinar esa estrategia. Y en un momento dado tenemos que decir, si estas son las cosas que más ayudan a la estrategia, intentemos priorizar e intentemos asegurarnos de que solamente estamos trabajando en aquellas cosas que más importantes son. ¿Sabéis? Que una de las cosas en las que se centran, por ejemplo, los sistemas Kanban, es en limitar el WIP, el Work in Progress. ¿Por qué? Porque si abrimos 700 proyectos, no vamos 700 veces más rápido. Lo que vamos es posiblemente 700 veces más lentos. Entonces, se trataría de tener esos 2, 3, 4 proyectos que son los que más importan, y esos son los que entran, de alguna manera, al Kanban de proyectos o entran a la producción en los equipos. Son los que se priorizan para el siguiente ciclo de ejecución. Los demás proyectos, no quiere decir que no se hagan, pero tendríamos que tenerlos en una herramienta separada, en algún tipo de... Mary Poppendick le suele llamar a esto el backlog del nunca, ¿no? Nunca vamos a hacer los demás proyectos. Pero es mejor hablar, a lo mejor, de... ¿Qué te digo yo? La incubadora de proyectos, que políticamente es más correcto, ¿no? Por tanto, lo que intentamos, y con esto intento cerrar el vídeo de hoy, lo que deberíamos de tener, de alguna forma, es una herramienta, lo que solemos... Yo le denomino un framework de priorización, algún tipo de marco de trabajo que me permita para todas estas épicas de negocio conocer cuáles son los distintos drivers estratégicos de la compañía ahora mismo y decir, mira, este primer proyecto le pega a todos los drivers estratégicos. Este de aquí abajo le pega a dos y este de aquí abajo no le pega a ninguno. Y eso nos debería de servir para decir, bueno, pues este posiblemente sea el proyecto que más nos interesa, este proyecto también es muy interesante y aunque a lo mejor hay un proyecto aquí arriba que le pega también a esto y a esto y a esto, hay un proyecto aquí abajo que le pega a esto de aquí y a esto de aquí y estas dos no están cubiertas por este proyecto de aquí abajo. Con lo cual, puede tener más sentido en un momento dado decir, oye, pues este proyecto ya no nos cabe y lo que hacemos es priorizar pues este de aquí abajo. La idea es tener estos drivers estratégicos, estas ideas de qué es lo que queremos hacer con la compañía en un momento dado, a qué le estamos apostando. En los próximos vídeos veremos cómo estructurar esto en una herramienta, hablaremos de Hoshin y hablaremos de cómo bajar estas prioridades que estamos definiendo para hacer una priorización de proyectos, para gestionar ese portafolio, para gestionar esa demanda de proyectos, a una herramienta diaria que nos permita gestionar las prioridades de los equipos de desarrollo. Hasta entonces, como siempre, espero vuestros comentarios, espero vuestras ayudas. Esto es un experimento, lo creamos entre todos y lo que yo pretendo con ello es aportaros el máximo valor posible. Así que, a vuestra entera disposición en el canal de Facebook, en YouTube, donde os sea más cómodo poneros en contacto conmigo. Un saludo, hasta la próxima.